La jueza 30 no ha hecho sino cumplir el derecho. Ella juzga conforme a lo que dicen las leyes, lo que dice la jurisprudencia, y es dejar en libertad a Álvaro Uribe, que no significa que lo haya declarado inocente, solo que podrá defenderse libre. Punto. Ella actúa en derecho, todo lo contrario de sus colegas de la Corte Suprema de Justicia, que son sesgados y politiqueros. A partir de ahora, esperemos que este caso, que es un circo para mí, mientras más lo conozco, más me parece un circo, incluido esas dos personas que han decidido adoptar el papel de payasos, que son Perdomo y esa pareja, Perdomo y Montealegre. Ojalá, a partir de ahora, las cosas vuelvan a que sean serias. Yo les aseguro que cualquier Corte Suprema de un país que no fuera este, de un país, digamos, de Alemania, por poner un país serio, es que ni siquiera estaría con Ávila y ha aceptado esto. Es que cada vez que ustedes se meten más en el caso, y como ahora lo conocemos gracias a las revelaciones que hace Vicky Dávila, no a las filtraciones interesadas que han hecho la Corte Suprema durante años, no, a todo el proceso que ahora podemos ver. Mire, esto es un circo, es que no te puedes creer que una Corte Suprema lleve tantos años investigando algo que es de locos. Es decir, que tú puedas sustentar nada con los testigos que hay, es de no creer. Es de no creer. Entonces, vamos a ver a partir de ahora qué hace la Fiscalía, que tiene que hacer un buen trabajo, porque tiene que convencer tanto a un lado como al otro. Vamos a ver qué hace. Pero yo les aseguro que nadie en su sano juicio seguiría este caso. Es decir, esto es de locos. Pero bueno, ya al menos hemos visto que hay todavía, gracias a Dios, jueces que no se dejan impresionar ni por uno ni por otros. Y esta mujer que no sé qué tal, porque uno no entiende, he seguido la audiencia, pero pues uno no es experto, pero a juzgar por los que dicen unos y otros, pues al menos es una juez independiente. Y ha hecho lo que tenía que hacer, que es decir, que se defienda la libertad y a partir de ahora empieza otro proceso. Vamos a ver, porque además los señores de la Corte Suprema querían estar felices, porque dijeron, bueno, jaja, pero tuvimos dos meses jodidos. Ellos todavía siguen asumiendo casos. Es decir, que no cante Victoria Uribe. Esto va para largo, esto no le van a dejar tranquilo. Esto ya verán la manera de volver a darle un carcelazo.